La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días quan ve'i, to'a sha-ten, to'a de'an, to'a'em'u, to'a'em'o, to'a'em'o, to'a'em'u, to'a'em'i sue, to'a'i'i wen, to'a' tu'za, to'a'ı newe'n, to'a'the, to'a'i mi, to'a'wa'i ma, to'a'em'i ni. y nos vemos en el próximo video. Entonces, Sintaripodara Sipyati, Tamadethi, Adepay, Apainit, Yadithi, Tanado, Tamadethi, Sala, Deyaku, Inyone, Sorosheno, Chimwa, Chimwa, Yuyasa, Diniakwa, Inyone, Diniakwa, 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 Tamadethi, Sala, Sala, Chimwa, Diniakwa, Mishito, Soi, Boku, Inyone, Adepay, Bal préparatione, Boku, Youyanyuman, Kama, Diniakwa, injuries, Sakho, Iyongwa, anyasara, Diniakwa, 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 Ayyanmayın, de maa te ya gu kauta pido hora kau tamar data nada corte ya go diga trabido hora tamar data En el lado de los niños, a los niños, a los niños, a los niños, a los niños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 no. 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 Encontré a todos los momentos de descanso. Por ejemplo, los niños se han abierto, los niños se han abierto y se han abierto. El niño el niño se han abierto. Es decir, los niños le han abierto. En el momento de que se deslizan, se deslizan, se deslizan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aarra es un respeto rechazo a la tierra y la tierra, en la tierra se le dijeron a la tierra deライes a la tierra y el resto de las relaciones de las relaciones de los luchas. Aarra es un respeto rechazo a la tierra y el resto de las relaciones de los espinos, por supuesto la tierra no es la tierra, no? No, esa tierra y la tierra ya no es la tierra, Ahara choya neban o tira, ahara choya neban o tira, ahara choya neban o yauchangriya o tira, tisalipa o tira, tira concentra pira, ahara nebada pira pira, pira, tira tira lebe da, riyanthava kaha, tamate tira konayne so pira, ahara lemyo de masyambyala, ahara so rapeya kora,akti, kare tira los chagayoe. Ahara ha lehmeo si lehéreo. Ponyiro de los sáni lehé, sása lehéreo. Ahara ha lehmeo si lehéreo. Ahara ha lehmeo si lehéreo. Sintariputra ha lehéreo. Sácharo ahara, Buddha na vá dadana, thitiya. Dambavviti na vá anukhaya. Dambavviti na vah adi. Dambavviti na vah adi. Dambavviti na vah adi. Baha ma yati. Dabavviti na vah adi. Ahara ha lehmeo si lehéreo. Sintariputra ha lehmeo si lehéreo. Ajita ha lehmeo si lehéreo. Si no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Si lo han ocultado siempre. Aquí leímos es que si seiyet, si se sientan desân, se guitarra lo que hacen, no conocéis o bueno mi pensamiento de ello, La gente no tiene nada, no tiene nada. Nosotros no tenemos nada. El gobierno se está en la vida. Los hombres se están en la vida. Los hombres se están en la vida. Los hombres se están en la vida. Y yo, 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 yo. Y no le en tu ciencia de RIAE lele lewwó como una act heut Tendré le lend C�� al cast a E'ye Ie'ye La o moda Con 還 La vida es la vida, la vida es la vida. El problema es que no estaba en la ciudad. Sonido de la ciudad. Sonido de la ciudad. Conocí en el centro de la ciudad. Si no estaba en la ciudad. No, 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 no. No se puede que todo el mundo se hace. No se puede que todo el mundo se hace. No se puede que el mundo se hace. Es decir, que el mundo se hace. ¿Ese es la gente? No? El mundo se hace es. Los que ellos se hacen. Y no se hacen. las llamas son como el que a ustedes es el que saldrán. si, la la pakita es el que saldría en el que saldría a él me o le daba con ellos, porque le llamas de los que saldrán a él, después daba que saldría a él, él no se dio a la rica de la tumba de la tumba. A la rica de los que saldría de la tumba, que saldría a ahí, Es decir, no, yo puedo decir que no es tan rápido. Mejor que me puse. Mejor que me puse a ti, me puse a ti. No? Mejor que me puse a ti, me puse a ti. Mejor que me puse a ti. Seguí que me puse a ti. Tec. Yo, no. Me puse a ti. Me puse a ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 de todos ustedes estamos apoyando... una vez suave por chat. Una vez suave, bero se muere en un poco. Una vez suave, y antes suave. Esta es una situación diferente que nos contamos. Una vez suave, nuestro espíritu debe estarlo. Una vez suave, una vez suave. Suscríbete. La creación es el ára. La creación es el ára, un ára, un ára y un ára. La creación es el ára, un mundo de la creación es el ára. Ahora vamos a ver cómo es el álbum de los álbumes de los álbumes de los álbumes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el mundo de la vida, los días de los días, se observaron en tu vida. En el mundo de la vida, se observaron en tu vida. En el mundo de tus deseos sonidos, se observaron en tu vida. ¡Y cuestión conEN teşekkür, entonces ya συñor le Psalms desde los primeros días, ellos dicen que son de Dios abandona creen que ya hubo todas las cosas se re 다양한. La dice que los cinco años les se presentan, No, no, no. La gente no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. oza 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 erau yoshimi ulu kore oza tamakaiya ulu kore patawi abo tezo wayo tajia legu wona kanda ratha oza o a titwe ato tapiro matera varusu patawi tezo wayo dibe ne potaba titwe rao jamu duko tamate rao pe ne x2 ana ayada oza eri gat legu alobono serkhu ke neijani shani jari asara tukul uchi lai paongomu saare wai shubhadok paongomu saare braifa swam aunque creemos que entonces no se que no se encabe, si no se encabe que te escuche de la vida, si no se oloves a nosotros, si no se encargan de la vida, El mejor que тот el mundo pierde la esposa, la esposa y la esposa. El mejor que los niños son, los hijos de la esposa, Entonces pensamos que los hombres se despedan que llevamos a los que nos abiertan. Justamente hay que decirnos. Osrachios nos sentimos que nos sentimos. Vaya a sube Gil. Es decir, vamos a nada. El mundo le dijo que nos sentimos. La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. y se nos promete, se nos planken de la noche. Se nos立en a la noite, se nos invites a todos los demás. El pasado se despellezó a la noche. Los los niños se sentidos en las terras, se nos一起 en el ciclo de la noche. Los niños se sentían en la noche. Los niños se sentían en las flotadas, los niños y habían venido a la noche. Los niños se sentían en el corazón, Todos los alimentos de una persona en la jornada, los nuevos確fos del díaienden. Ciudad de la mano, los amigos de la mano ni de fiamen. Los amigos de la gente. Solo los amigos de esta semana y tiempo les cuida. Los animales en el campo. Los in espirituales. Los inicio. Los inicio. Los inicio. Todos los inicio. Así es que la gente se ha convertido en la vida de la vida de la vida. Yacine Mieno yara go, sen lo corre. Na khaunen Nanshu yara go, anna lo corre. La yane, leye lo yara go, yada lo corre. Ahara de goro, oza lo corre. Pero, esa ahara de goro, oza de goro. Oza de goro. Oza de goro se. De chaha ya de goro, tassem chepo se tete. Puehidro de rui, nuore biyo. Dio saa. Dio saa. Oza, saa. Tatssem chepo se tete. Oza tme saa. Tatssem chepo se tete. Dio saa. Tkú saa. Saare sa. Tatssem chepo se tete. Oza e da. Oza e da. Oza e da. Oza, kô, simja re kama. Hoorengha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. la ley chay nido, la ley ni teña, poema la la papa le pién tha, yao no so lai te rea sa, como le, ti, para un piso no para un mawe, seso le, ni le mantura chay da, era yo ga ya kon, chudu y suye, te buey je mude, seso tha ma chay da, a kon lo seso ko yon, era luyeb cheta, a la, tuwa wa naimu bai na sezura le pshiko, era baru, miya si, miya si ya ni miro tome tao, pinyan a la, nahu nha jaru waareka, ma chichu ni jae intermiu yadha she ne , ticiwa chichu khli ma, piyo ni, teb saji, pejo ru varu su chunni ma, era, ata ngun na taun ha, ty e saa sarari me, nha sielele la, me, También nos hablamos de los padres, los padres y que nos llamaba y nos llamaban a Dios. El hombre no tiene que pasar de la gente. Hay algo que es el camino, ya no hay problemas. Por eso, hay un problema. No, el hombre no tiene que pasar. Allí, no hay que decir esto. Nada es algo más. O sea, no hay algo antes. Ya, tenéis que quedarás nosotros. pero por el tiempo se descanse a las cosas y que se descanse a las cosas. Por ejemplo, el tiempo no se descanse a las cosas, por lo que no se descanse a las cosas y a las cosas, los que no se descanse a las cosas. Si, 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 ¿Qué es lo que te ha enseñado? Los que no te han enseñado. Eso es lo que yo creo. En el año pasado, el día de hoy con los días, el día de hoy, el día de hoy, se van a poner en su casa, el día de hoy, y se van a poner en su casa. El día de hoy, el día de hoy, En este caso, en este caso, no hay nada, no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no.